Este hecho del levantamiento militar constitucionalista que se inició el 24 de abril de 1965 fue un levantamiento militar organizado en el seno de las Fuerzas Armadas Dominicanas, particularmente del Ejército Nacional, al que se sumaron después miembros de la Marina de Guerra oficiales, subalternos y superiores de la Marina de Guerra y oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana. La idea de los americanos era que cuando ellos desembarcaran aquí el pueblo iba a salir huyendo, iba a tirar los fusiles, no sabían lo que era el pueblo dominicano. Y como ellos no conocen la historia de los pueblos, creían que los dominicanos tenían miedo. Lo que más les sorprendió después que llegaron a este país los norteamericanos fue que el pueblo dominicano le había hecho frente, comandado por oficiales profesionales del ejército dominicano. Algunos de ellos se habían educado en los Estados Unidos, Camaño, Rafael Fernández Domínguez, Quiro Pérez, eran graduados de las escuelas de Panamá y de los Estados Unidos, Camaño hablaba inglés perfectamente. Y se había visto a un ejército de Hispanoamérica enfrentarse a la nación más poderosa del mundo. Que no desconocían la historia del pueblo dominicano. Que todavía para ellos era una vergüenza, inexplicable no, porque ese levantamiento de abril generó la aparición de Velasco Alvarado en Perú, de Omar Torrijos en Panamá y de Hugo Chávez en Venezuela, oficiales profesionales, enfrentados a los Estados Unidos. Por eso es que no respetan todavía. Han pasado 50 años, porque he dicho muchas veces, ahí en la fila del ejército dominicano hay 30 Camaños, y en la marina hay 10 Montajarache, y 50 Jesús de la Rosa, el Noy del Toro, y Censión Silverio. En términos de meses se convirtió en una derrota política para los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos moralmente quedó derrotado y ridiculizado y obligado al ser una crisis mundial, a sentarse en una mesa de conferencias con nosotros y llegar a un acuerdo. El verdadero héroe de ese episodio, el verdadero héroe fue el pueblo dominicano, que fue el que aportó las vidas, que debe servir de ejemplo y recordarlo. Este es el único pueblo de América que en su territorio ha peleado, desde Caunabo y Mairení, que asaltaron el fuerte de la Navidad, le atravesaron la isla a pie, no había ni helicópteros, ni puentes, ni carreteras, asaltaron el fuerte de la Navidad, mataron la dotación de 40 hombres que dejó Cristóbal Colón, y le incendiaron. Después vino la insurrección de Enriquillo, que es la génesis del pueblo dominicano. El pueblo dominicano es un pueblo reconocido, ahora tiene otros matices de su personalidad, los grandes jugadores de béisbol, las grandes jugadoras de bolívar, la música, el baile, etc. Pero cuando hablan del pueblo dominicano, saben que está hablando de un pueblo que tiene una historia, que tiene antecedentes de dignidad, de decoro. Es una de las historias más hermosas de los pueblos del mundo, reconocidos, le digo yo a ustedes, fuera de aquí, donde quiera. La misión es crear, como dijo Juan Bor, terminar la obra de Juan Pablo Duarte, elevando el nivel de vida, de conocimiento, de salud, de bienestar y de orden del pueblo dominicano. Que ese es el mejor homenaje que podemos hacer a las mujeres y a los hombres que han luchado y que han entregado su vida en defensa de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!